welcome back welcome back anuel doble a la cabra llegó el hombre de nuevo reaparece a título personal me sentí muy bien al ver anuel nuevamente en su estado normal verdad en su flow acostumbrado y anuel pensábamos que había dejado pasar su cumpleaños por alto pero vimos que él le dio para celebrar lo celebró bien bonito muchas fotos ahí junto a su pareja junto a su hijo y anuel de en menos de 24 horas le apaga el sonido a todo el mundo yo te digo algo a mí me da a entender algo yo creo que anuel ve nuestro canal anuel 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 ha dado like a la página un contenido precisamente él sabe que él me gusta que está asfixia de él también lauri lobe el contenido no importa yo la acepto a ella públicamente usted está diciendo aquí que usted está dispuesta a coger el puerto del amante soy el amante de nadie pero me la juego tú no puedes y eso porque si tú estás diciendo que tú te atreves a ser amante de anuel tú vas a decir a mí que tú no has sido amante de un tigre que te guste aquí o ya no lejano él diga que tú vas a una excepción diga se lo merece su y más y y donde que ahora con esa barba oye y donde queda su dignidad como eso no importa en la vida hay que pasar de todo y eso son experiencias y es con anuel muchísimo mejor claro si fuera con otro tipo de persona pues ok yo quiero que usted sepa que usted está poniendo en duda aquí su integridad o yo pero mi amante pero fuera de todo lo que tú quieras no es como tú me quieras poner lo que tú quieras acepta pero con papeles se lo entrega y todo palabras a mí me encantó se veía muy fresco se veía renovado se veía en salud se veía tranquilo y en paz parece que esa chica está haciendo un buen trabajo te digo algo no se veía una fiesta una celebración de un artista se veía una celebración de dos personas de unas personas normales muy familiar me encantó super nice todo lo que pude ver sabes que él ha recibido muchas críticas por la barba que tú opinas sobre ese flow está mejor ahí me encanta se ve más maduro porque es que tampoco es que ya no eres un bebé ya no eres un hombre 31 la extensión de la palabra un hombre aunque tú sabes que ayer en el contenido está moviendo las fotos de él que estaba pequeño y a mí me gusta más cuando era como tiene y así de adolescente otra le voy a hacer una pregunta de un poco de índole personal de un poco de índole personal de un poco de índole personal no hay problema 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 detrás del contenido nos matamos señor ustedes no saben de esto a mí me encanta cuando eres tú que te llenas de odio como esa picardía personal si dime qué pasa con eso tiene que darme lo mío por eso jota a usted a título personal de acuerdo a su a su orientación y todo usted sintió algo cuando vio esas fotos de anuel usted sintió atracción usted sintió algo mira anual no es mi prototipo de hombre siempre lo he dicho pero para nadie es un secreto porque anuel se ve muy bien eso aquí siempre lo hemos destacado físicamente y como artista él es muy bueno pero se ve bien se ve interesante ahora se ve más interesante le provoca amor bojota no es la usted y bueno un chin no estaría de más tú sabes a ver qué jodiste maile yo lo que sí sé que anuel señores reaparece ahora sí confirma de que vuelve al juego vuelve a la industria vuelve a su trabajo se va a presentar el día 10 de diciembre en washington que sería su primer show y mucha gente vi primera vez en mucho tiempo señores que yo no veo a gente tirándole la mala a anuel sino al contrario vi muchísimas personas la gran mayoría de comentarios era la gente contenta feliz de verlo de nuevo es que tú sabes algo ahí pudimos ver a un anuel real o sea él está haciendo no a su frase real hasta la muerte una persona un hombre auténtico real sin cara a mí me encantó me encantó no vi esa fanfarra esos luz nada una persona normal como que le ha bajado al ego que está viviendo se le ve la paz que palabra tan fabulosa ahora se le ve que la persona con quien él está ahora lo sabe entender lo comprende lo cuida se vio una mujer al lado de una mujer no al lado de una de una niña que lo que quiere llamar la atención fíjate que si ustedes se fijan esta es la única relación o la primera relación de anuel de que no el tiempo que lleva ya no ha salido con esos chismes de toxicidad de que se están matando sonidos no ellos ahí se le ve mira las fotos o sea la forma de ellos abrazar sin mirar amor que yo me dejo oye pero tú no te aguanta mira cuando yo vi a ese hombre control ese marido porque tuve como un reencuentro con que con mi pasado unos meses atrás si un tuba que regresaste yo tenía un chico que tenía sus barbas muy bonitas entonces cuando vio a no él como que un flashback como que dije verlo dios mío así que me gustan fresquecito blanquito limpiecito señores maile sacando su lado más no pero eso sí se veía súper clean él se ve fresco renovado a mí me encantó de verdad yo pienso que aquí aplica la frase de que no hay mal que por bien no venga realmente al final anuel pasó esa situación se tuvo al morir gracias a dios no no fue así pero o sea le convino al final descansó pudo pudo reflexionar pudo ver muchas cosas de afuera tomar energía porque se le nota se nota que se está cuidando está descansado a veces bueno que los artistas se tomen un tiempo claro eso es bueno de despegarse de las redes sociales porque de una manera u otra los comentarios negativos por más fuerte que tú seas si te afecta claro emocionalmente te afecta y que él se ha tomado este tiempo lamentablemente porque fue caso de salud pero que él se lo haya tomado se le ve el cambio se le ve que está renovado y realmente precioso bueno yo pienso que ya lo que falta que anuel me venga con mucha música ese álbum que lo tienes que tire el espeque tira el álbum pero ya ya sabemos que tú estás red y vamos al mambo vamos al mambo anuel que yo sé que tú brecha la vaina de la vaina de los contenidos uno te ha dado duro pero ahora y lo más importante es que venga con buena música como tú dices ahí se me olvidó lo que es que están pensando que venga con buena música y que se continúe manteniendo sin escándalo si es verdad que mantenga esa línea de trabajo sobrio sobrio total y que siga protegiendo su relación su vida privada porque los fanáticos aunque les da morbo saber sobre la vida privada de los artistas los fanáticos realmente lo que quieren es ver show música espectáculo eso es lo que queremos ver nosotros la vuelta es que anuel le baje un do también a ese estilo de vida tan gangsta tan ruling tú me entiendes de estar bebiendo el fumar no mata no mata nadie no no realmente no es eso no pero tú sabes que no es nada más eso entiende y no me quiero meter para allá pero sabemos que no es nada más eso entonces a eso yo estoy diciendo que tiene que bajarle entiende no porque eso al contrario te mantiene chilling relajado tú me entiendes y te estimula para lo que tú quieres no pero se ve que no está haciendo nada eso ahora mismo él está como que bastante sí se ve se ve mucho más sobre él es la real pero nada usted de su opinión ahí debajo inmediatamente anuel doblea publicó este carrete de fotos todas estas fotos se prendieron las redes sociales saco el comentario en su página y todo el mundo yo voy a comentar pero después comentar después de aquí no es mentira ese matrimonio pero lamentablemente pues tú estás muy segura recuerda suscribirse activa la campanita está en el canal de luis show vamos allá